Vamos a continuar con el tema que estábamos trabajando, que es el de neuropsicología de la adquisición de la lectura. Bueno, ya vimos entonces como algunos antecedentes conceptuales y sobre qué requerimientos necesitamos a nivel neuropsicológico, neurobiológico y social y cultural para adquirir la lectura. Una vez que hemos garantizado todos esos antecedentes, podemos comenzar a enseñar a leer y escribir. Ahora, vamos a ver cuál sería el modelo. Hay diferentes modelos, ¿no? Entonces, un modelito que nos puede permitir explicar muy bien cómo se aprende, qué sucede cuando se lee y podría permitirnos explicar qué sucede cuando no se logra leer adecuadamente, ¿no? Entonces, cuando... Entonces, modelo cognitivo de la lectura, ¿no? Entonces, en este modelo se habla que hay diferentes componentes que van generando como unas rutas de procesamiento de la información cuando leemos, ¿no? Entonces, hablamos de dos rutas básicas. Una ruta de codificación fonológica y una ruta de reconocimiento léxico. Entonces, tenemos acá. Presten bien atención en esto porque deben después hacer un trabajo sobre esto, un taller. Entonces, la palabra escrita, ¿no? Es cualquier palabra. Por ejemplo, la palabra papá, ¿sí? Entonces, la palabra papá está escrita, los grafemas, ¿sí? Y para eso, entonces, para reconocerla, se debe hacer un análisis, ya sea de cada letra, de las sílabas o de la palabra completa, dependiendo cómo la vamos a leer. Si vamos a leer sílaba por sílaba, entonces hacemos un análisis de las letras, ¿sí? O de las letras unidas en sílabas. Entonces, pa, pa, ¿cierto? Entonces, reconocemos las letras y las sílabas, convertimos esas letras y sílabas en sonidos, ¿sí? Que serían en los fonemas. Pa, pa, ¿cierto? Al convertir esos sonidos, esas letras en sonidos, ese proceso se llama conversión o reconversión grafema-fonema, lo enviamos, el cerebro lo envía hacia algo llamado almacén de fonemas, ¿sí? Que serían componentes motores para reproducir los fonemas, para articularlos vocalmente y hablaríamos en voz alta, ¿sí? Esto sería ante la lectura en voz alta. ¿Está clara esta ruta? Que está en rojito. Entonces, esta la vamos a llamar ruta indirecta o ruta fonológica. Para todos es clave, necesito que esto quede súper bien entendido. Bien. La otra ruta que podemos usar para leer la vamos a conocer como ruta léxica o ruta indirecta. Entonces, tenemos en la palabra, miren que en esta ruta fonológica no hay comprensión, ¿sí? Para que haya comprensión tengo que desviarme hacia el reconocimiento léxico. Entonces, cuando se lee fonema por fonema, cuando se lee sílaba por sílaba, por lo general es difícil comprender lo que se lee. Ahora, tengo la palabra escrita, ¿listo? Por ejemplo, mamá. Se hace el análisis visual ya no como por sílabas, sino como la palabra como un todo, la palabra mamá como todo. Por ejemplo, se discrimina la palabra mamá como una sola forma, como una gestal, como una agnosia, ¿cierto? Se percibe o se convierte el sonido de la palabra, de la visión de la palabra mamá a un sonido, que sería cómo suena toda la palabra como una forma. Ya no cómo suena cada fonema, sino cómo suena la palabra completa, que sea el léxico fonológico. Y por último, se producen los fonemas. Esta es una ruta más rápida, la ruta léxica, ¿sí? Y por lo general, cuando se entrena muy bien, cuando se automatiza la ruta léxica, es posible ir hacia un sistema llamado sistema semántico. Es decir, de acceso a significados. ¿Se ve claro para todos? Bueno, incluso, ¿pueden identificar los componentes neurobiológicos implicados en cada uno de estos niveles de procesamiento? ¿Qué estructuras se dan responsables de hacer el análisis visual? La corteza occipital, ¿cierto? La corteza primaria, corteza occipital. Eso, corteza occipital primaria, B1, B2, B3, ¿cierto? Sí. No sé si B5. Tal vez B5 no. Porque B5 es para percibir movimiento. Y aquí, pues, no hay mucho movimiento. Bien. Y B4 tampoco mucho. Más o menos como está B3. Ahora, viene en la ruta fonológica hacia la conversión grafema-fonema. ¿Sí? Aquí, la participación de una estructura llamada giro angular va a ser esencial para hacer esa conversión. ¿Dónde queda el giro angular? ¿En qué lóbulo? Comienza por P y termina en arietal. Parietal. Parietal. Parietal inferior, sí. Muy bien. Todas estas son conexiones que se van haciendo, ¿no? A lo largo del neurodesarrollo. Y este tiene que enviar conexiones. Ah, bueno. Y no solo es de al parietal, sino también este tiene que comunicarse con el temporal. ¿Con qué percibimos los fonemas? ¿Qué estructuras cerebrales son esenciales para percibir los sonidos del lenguaje? Audición. ¿Qué lóbulo? ¿Temporal? Temporal. ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Superior o inferior? Inferior. Inferior. Superior. Inferior. Superior. La audición tiene que ver con el giro temporal superior. ¿Sí? Por allá, ¿sí? Entonces, ya ahora les muestro dibujitos de cerebro. Esto es como para que dedicamos a la representación abstracta. Esto tiene que ver con conexiones parietotemporales superiores. Del parietal inferior y el temporal superior. Y el almacén de fonemas, todo ese componente fonarticulatorio, tiene que ver también con áreas temporales superiores y con las cortezas premotoras. ¿Qué lóbulo está en la corteza premotora? ¿Bien? Prontal. Muy bien. Área broca. Prontal. Toda esa región conocida como área broca. ¿Listo? Vale. Ahora, por la otra ruta. Análisis visual. Análisis léxico-visual. Entonces, esto tendría que ver con el cajón de palabras. De Warform Iria. W-F-A. Una de las lecturas. ¿Sí? La caja de... O del Airbox también, de caja de letras. Entonces, esto sí tendría que ver más con él. La corteza occipitotemporal. Esto tendría que ver con áreas parietales inferiores, giroangular y, de nuevo, hacia cortezas prefrontales y también motoras. Digo, premotoras y motoras. Y análisis semántico. La distribución semántica tiene que ver con el lóbulo temporal medial y con también casi todo el cerebro. Bueno, eso es como... Vamos a verlo ahora sí, paso por paso, otra vez. Las dos rutas. Estas rutas las deben saber al derecho y al revés. Pasos del proceso de lector. Entonces, vemos la casa, ¿cierto? La palabra casa. ¿Sí? Entonces, luego... Esta va a ser a través de la ruta léxica. No de la ruta fonoló. ¿Sí? Entonces, luego... Luego, viene un procesamiento léxico. Léxico es la palabra como una gestal, como una forma, como una nocia, ¿cierto? Entonces, vemos a la... Vamos al almacén de palabras. A la memoria visual para palabras. ¿Sí? La nocia visual. Entonces, reconocemos la palabra como un todo. La palabra casa. ¿Sí? Y entonces, esto nos envía hacia toda la distribución semántica, donde hemos usado la palabra casa con anterioridad. Esta es mi casa, la casa es bonita, la casa, la casa, la casa, ¿cierto? Y con esto construimos el significado, procesamiento semántico. ¿Sí ven? Esta es la ruta léxica. O la ruta directa. Es la ruta rápida. Es la ruta de leer con velocidad. Basada en la percepción visual. ¿Estáis claro? Sí, señor. Bien, perfecto. Sí, señor. Incluso, dependiendo de las características de los niños y de sus habilidades, sus antecedentes, yo puedo usar dos modelos para enseñar a describir, a leer, digo, y a escribir también, ¿sí? Uno, que parta el léxico hacia el fonológico, o otro, que parta el fonológico hacia el léxico, ¿sí? ¿Qué son los modelos inductivos y deductivos? Partir del texto hacia el fonema o del fonema hacia el texto. O de la sílaba hacia el texto, ¿sí? Por lo general, el que más se usa es el de partir de la sílaba hacia el texto, ¿cierto? Igual, de cualquier forma, se aprende a leer con eficiencia. Lo que cambia es, dependiendo de las habilidades de los niños. Si el niño tiene problemas de percepción fonológica, aprender a leer desde la sílaba hacia el texto le va a costar mucho. Si el niño tiene problemas léxicos de reconocimiento de palabras y de reconocimiento visual, aprender desde el texto a la sílaba le va a costar mucho, ¿sí? Es ahí uno, es donde les digo que ustedes tienen que adaptarlo a las características del niño. Bien, entonces aquí hay más ejemplos. Entonces tenemos la entrada escrita, zanahoria, ¿sí? Entonces, lo mejor es usar letra imprenta para la lectura, ¿sí? Es mejor no usar mezclas. Yo sé, muchos colegios insisten en que en preescolar o en aprendizaje se aprenda con letra cursiva, pero esto confunde más principalmente a aquellos niños que tienen factores de riesgo, ¿sí? Puede generar mayor cantidad de errores, principalmente léxicos. Aquellos niños que tienen problemas de reconocimiento de formas y que se les presenta letra cursiva, se les hace un dan, les va a generar muchos problemas. Bien, normalización visual. Entonces se percibe, se hace todo el procesamiento léxico, léxico ortográfico, léxico semántico, se entiende qué era una zanahoria, qué color tiene, qué son verduras, qué se ha comido, qué son las ensaladas, etcétera, hasta que se puede producir. Entonces son como diferentes, miren que todo es un buen mecanismo de procesamiento de información. Ahora vamos con la otra ruta, la ruta fonológica, ¿sí? ¿O directa? Entonces tenemos la palabra casa. ¿Sí? La palabra casa ya no se percibe como una palabra completa, como un léxico, como una forma, como una gestal, sino que se descompone en los sonidos de las sílabas, que tiene que ver, que en español tiene una correspondencia cercana con el, con los fonemas, ¿sí? En español la ventaja es que es muy transparente la conversión grafema-fonema, que es aprender a leer en español, es más fácil que, o sea, por lo menos esa conversión, que en inglés. Porque en inglés, convertir el fonema, el grafema al fonema, no es tan transparente, ¿cierto? Por eso a nosotros acá no nos cuesta tanto eletrear. En inglés sí, el eletrear es un desafío grande. Es pelín. Bien, entonces. ¿Cómo hacemos además? Espérate. Ah, ahora sí. Qué penas. Se me desorganizan. Esto es lo mismo del léxico. Esto no es el fonológico. Yo sé decir, la directa es la léxica. Bien, ahora sí vamos a la fonológica. Es la fonológica. Vemos la palabra, la descomponemos en sonidos, ¿cierto? Y una vez hacemos la conversión grafema-fonema, podemos repetir, o producir verbalmente la palabra, ¿cierto? Y la pronunciamos. Si se dan cuenta, esta es una ruta que difícilmente pasa por lo semántico. Es una ruta muy compleja. Bien. ¿Cuándo se suele usar la ruta fonológica? En las palabras novedosas. Ay, sí. Perfecto. ¿Quién lo dijo? Roxana. Muchas gracias, Roxana. Muy bien. En las palabras novedosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no la reconocemos. No es una forma, una gestal, una nocia que ya tengamos en esta memoria visual de palabras. Entonces, tenemos que producir la fonema por fonema para reconocerla. Entonces, por eso, incluso para personas, para todo el mundo en general, leer un contenido novedoso es desafiante. Muchos lo decían, no, la lectura me aburrió o fue muy desafiante, muy lenta, muy fatigante, porque no me rendía. Habían muchas palabras nuevas. Fobia. Homúnculo. ¿Sí? Nocias, praxias, letterbox, lo que sea. Entonces, esas, como no las reconocemos, no está dentro de nuestro léxico, tenemos que usar la ruta fonológica. Y no lo entendemos. ¿Por qué? ¿Quién me explica por qué no comprendemos cuando usamos la ruta? O difícilmente comprendemos cuando usamos la ruta fonológica. Ayer lo expliqué. No tenemos relación con la palabra o no conocemos la palabra como tal. ¿No es esa parte? Más o menos. Usen los otros procesos cognitivos que ayer vimos. Un concepto que yo dije que va a ser esencial para entender la lectura. ¿Y por qué a los niños les cuesta más comprender? No sé si estoy bien, pero tiene algo que tendría posiblemente algo que ver con la memoria semántica. Es decir, con el hecho de que no tenemos el significado o lo que puede representar la palabra, sino que la estamos descomponiendo por letras. Pero puede que no tengamos un recuerdo, una memoria de que hayamos tenido algún tipo de experiencia con esa palabra. No sé si tiene algo que ver con eso. Puede ser, pero digamos que tú sabes el significado, en algún momento sabes el significado, pero es una palabra nueva. O sea, la palabra, el uso del objeto, la herramienta, lo conocías, pero no con esa palabra. ¿Sí? Entonces, la semántica está. Si está la semántica, digamos, en otro caso. Puede ser que si no está la semántica, sí, claro, tienes que aprender el significado. Pero si está el significado, pero lo que no tengas es el léxico y tienes que leer palabra por palabra porque se nos dificulta comprender o darle significado global. Otro proceso. Ya vimos memoria. El proceso de atención. Carga cognitiva. ¿Se acuerdan que yo les dije? Que no podemos prestar atención a muchas cosas a la vez porque eso genera sobrecarga cognitiva. O sea, piensen en la atención como monedas, como dinero. Entonces, tú tienes dinero delimitado. Tú tienes que elegir en qué inviertes tu dinero. Tienes que elegir en qué inviertes tu atención. Y si el niño se focaliza en convertir el grafema en fonema, o ustedes se concentran en decir la palabra, en deletrearla, para percibirla, entonces se reduce el dinero que pueden invertir en comprensión. Entonces, la ruta fonológica es una ruta atencionalmente exigente, que fatiga, que gasta tiempo, que hace una lectura demorada. Y por lo tanto, el pago de esa ruta es reducir la comprensión, reducir la semántica. ¿Sí me hago entender? Además de lo semántico que acabaste de mencionar ahorita, de que si no sabes el significado, pues tienes que aprender. ¿Sí? Entonces, por eso, muchas veces leer un texto con un lenguaje técnico nuevo nos va a costar, porque además de aprender el significado de las palabras, tenemos que concentrarnos en codificar las palabras, los fonemas. Y al hacerlo, descuidamos la comprensión. Entonces, tú dices, fo, vea, ¿de qué está hablando esto? Ya se desconcentró uno y perdió el significado. ¿Sí me entienden? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí. Entonces, bien. ¿Están claras las dos rutas? ¿La fonológica y la léxica? Sí, señor. Bien. Entonces, recuerden, ¿cuándo usamos la ruta léxica? ¿La usamos cuando las palabras son familiares? La léxica. Ajá. ¿Cuándo hemos automatizado la lectura? Hay que automatizar la lectura para usar la ruta léxica. ¿Cuándo hay un entrenamiento? Repetimos. Esto se aprende por repetición, como el reconocimiento de formas. ¿Sí? Sí. Bien. Y, bueno, ¿cuándo estamos familiarizados, básicamente? ¿Cuándo usamos la fonología? Cuando las palabras son extrañas. Cuando son palabras no palabras. O sea, que no existen en el lenguaje. Entonces, por eso, una parte esencial de la evaluación neuropsicológica es evaluar la lectura de no palabras para discriminar si el problema es léxico o el problema es fonológico. Si el problema es fonológico, en la lectura de no palabras le va a ir bien, porque las puede leer. Pero si el problema es léxico, en la lectura de no palabras se va a inventar las palabras, porque les va a dar otra forma. ¿Sí me hago entender? Dame un ejemplo, por favor, en las no palabras. Por ejemplo, cuchagua. ¿Eso existe? ¿Esa palabra existe? No, no. Yo le pongo la palabra cuchagua al niño, que la lea. Y el niño, lo que lee es cuchara. Ok. ¿Sí? ¿Qué está haciendo ahí? Hizo un mal uso de la ruta léxica. O sea, su ruta léxica no le funcionó porque está viendo algo que no está. ¿Qué debió haber hecho? Usar la ruta fonológica de leer cu-cha-gua. ¿Sí? Si logra leer bien cu-cha-gua, quiere decir que la ruta fonológica está bien. ¿Sí? Entonces, cuando uno usa no palabras, uno que espera. Que si se hace bien, la ruta fonológica está funcionando bien. Si se hace mal, hay que usar otras tareas para ver si tiene problemas fonológicos. Por ejemplo, además de no copiar ritmos, además confunde el va con el da. ¿Sí? Yo les digo, discrimíname estas palabras. Me vas a decir cuando las palabras sean iguales o cuando sean diferentes. ¿Listo? Entonces, dado. Da-dedo. ¿Son iguales o diferentes? Diferentes. Muy bien. Si dice que son iguales, el problema es fonológico. Yo escuchaba cuchara, que ese problema es fonológico. Y estaba usando compensaciones léxicas. Pero como era léxico y lo compara con una palabra que él sí conoce, que es cuchara. ¿Sí? Dime. En esto, en la ruta fonológica y en la ruta léxica, ¿en qué momento de la edad cronológica se le aplica a un niño para saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal o hay una dificultad? Tú puedes evaluar discriminación fonológica desde muy temprano, ¿no? Y las fonos lo hacen temprano. Desde los dos primeros años, después del segundo año, después del primer año. Se puede ver. Pero cuando es para lectura de palabras. Claro, eso te da un antecedente, ¿cierto? Ah, ok. Pero ya cuando es de lectura, pues debe reconocer las letras y debe poder haber automatizado la conversión grafema-fonema. Cerca del cuarto o quinto año de vida, dependiendo de la educación que haya tenido. En el quinto año de vida ya debería, por lo menos, algunas de las más familiares. Ok. ¿Sí? Poderlas hacer esa conversión. Y el reconocimiento de palabras, pues depende de la familiaridad con las palabras. Hay niños que reconocen palabras cotidianas desde muy temprano. Los dos primeros. El cerca del tercer año, porque es como reconocer formas. ¿Sí? Pero hay palabras que tú necesitas entrenarte, 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 que eso hace parte de la educación. Que se aprenden por ahí acerca del quinto, sexto, séptimo año de vida. Listo. Entonces depende mucho de la familiaridad con las palabras. Bien. Por lo general, siempre usamos las dos rutas de forma paralela y compensatoria. ¿Sí? Dependiendo de las características de la lectura que estamos haciendo. Entonces recuerden, para comprender, nos basamos más en la ruta léxica. Para codificar palabras nuevas, o no palabras, o palabras muy largas, también, la ruta fonológica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les digo, psico-neuro-endocrinología. Si ustedes ven esa palabra escrita, no la pueden leer como una forma, porque es muy larga. Ni siquiera alcanza a caer dentro del foco visual. ¿Sí? Entonces tienen que descomponerla. Si tratan de usar la ruta léxica, de pronto les descomponen en dos o tres partes. Si usan la ruta fonológica, en fonemas. Psico-neuro-endocrino-inmunología. ¿Sí? Listo. Palabras largas, fonológica también, ¿no? Palabras cortas, palabras cotidianas, palabras familiares, palabras de alto uso, de alta frecuencia, léxica. Léxica rápida, fonológica lenta. Léxica, comprensión, fonológica, codificación. ¿Sí? Ahora sí, gracias. Perfecto. Esto también va a depender estrechamente de las características de la escritura. No todas las escrituras son iguales. Hace un rato les decía la diferencia entre el inglés y el español. ¿Sí? Entonces vean esta tablita, me gustó mucho, que está en este libro que les digo de cómo leemos. ¿Sí? Y está, hay dos dimensiones. La primera dimensión es el tamaño de la estructura lingüística. Entonces va desde sonidos, o sea, una estructura pequeña, que serían los componentes fonémicos, hasta grandes, que serían los componentes léxicos. ¿Sí? O sea, desde el sonido, de la sílaba, hasta la, y del sonido, la sílaba y la palabra. ¿Sí? Y la otra dimensión sería la transparencia. ¿A qué me hago referir con la transparencia? Eso está en las lecturas. ¿Qué quiere decir que un lenguaje es transparente para la lectura? Aquel sonido y la, aquel fonema y el grafema como que tienen una unión entre sí, y no tienen como diferente significado. La regularidad. No tanto significado porque no es semántica. ¿Sí? Sino que la correspondencia entre grafémico y fonema es regular. O sea, siempre sucede de la misma forma. Irregular es que cambia en algunos momentos. ¿Sí? Un fonema que sea altamente regular en el español. La M. La M. Ah, no, la F. La M, independiente de quién acompaña la M, siempre suena igual, ¿no? Sí. Mame, mim, momum. Sí. Am, em, im. Bueno. Ahora, un fonema irregular en la lectura del español. Son pocos, pero a ver, algunos. La X. La E. La C. La C, por ejemplo. La C. Sí. ¿Cuándo cambia la C? Cuando se junta con una vocal. Ah, exactamente. Como la E. O la E y la I. La R también puede cambiar. Puede ser una R. Puede ser una R. Sí. La G. La G puede funcionar como G. Y eso no lo entienden, por ejemplo, en el portugués. Cómo nuestra G cambia tanto, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, vean esas, pero esas son excepciones. No son consonantes o fonemas de alta frecuencia. Entonces, más o menos es regular. En el inglés, ¿qué tan opaco es el inglés? Uy, bastante. Sí. La T, la H, la P y la P y la H. Sí. Es una vaina dificilísima de enseñar. Sí. Así que la A es EI. Pero es A de acuerdo de la palabra, de la consonante que vaya al lado, ¿no? O sea, ¿cuántos sonidos para A hay en inglés? ¿Como cuatro? Creo que sí. A, A, O, U. Una que suena como O-A. Ah, es que era lo que decía en la lectura, que tiene una, es muy complejo porque no tiene una estructura muy limpia ni muy clara. Regular. Sí. Entonces, ¿y eso cómo le llamamos? Opaco. ¿Listo? ¿En dónde es más probable que haya problemas de aprendizaje? ¿En una estructura opaca o en una estructura transparente? Opaca. Opaca, muy bien. ¿Y en dónde habrán más problemas de tipo fonológico? ¿Cuándo? ¿En una lengua basada en palabras o en una lengua basada en fonemas? En la palabra, porque el fonema cambia cuando está junto a... O sea, está reunida. Cuando la lectura, cuando está muy basada en el reconocimiento de fonemas, se hace más sensible para alteraciones de tipo fonológico. ¿Sí? Ok. Pero cuando está más basada en el reconocimiento de la palabra, se hace más sensible para dislexias de tipo léxicas. Pero si ya se dan cuenta, acá ya hay dos tipos de dislexias, fonológicas y léxicas. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, el español vemos que está, o por lo menos al principio, muy basado en fonemas, y es bien transparente. Entonces, es poco sensible a las dislexias, pero principalmente a las de tipo fonológico. Cambio, en el kanji, es muy sensible a las dislexias de tipo léxicos. Fácil confundir las formas. ¿Sí? Porque todo son formas. No hay... Y la correspondencia entre la forma y el sonido es súper ambigua, irregular. Bueno. Profesor, yo tengo ahí una pregunta. Dime. ¿Hay algún tipo de dislexia que sea solamente de un idioma? Por ejemplo, ¿sólo tiene dislexia para leer el inglés o leer el italiano o cosas así? ¿O es en general? Es en general. Claro. Vas a tener más desafíos en ciertas lenguas de acuerdo a esto. Entonces, pueden haber tipos de dislexias léxicas que van a afectar más la lectura del chino. Del mandarín, ¿sí? Pero van a haber tipos de dislexias que van a afectar más esto. Pero no quiere decir que solo afecten esa lengua. ¿Sí? Porque, de todas formas, en todas las lecturas están las dos rutas. Sino que hay unas lecturas que se basan más en una ruta y hay otras lecturas que... Digo, no se dio otras lenguas que se basan más en otras rutas. ¿Sí? Listo. Gracias, profesor. Igual yo creo que eso también está en estudio. Hay muy pocos estudios transculturales. Y aquí hay un desafío gigante, gigante, gigante. Y es qué pasa con los niños bilingües o multilingües. ¿Sí? Yo creo que los niños bilingües tempranos tienen un riesgo mayor de desarrollar dislexias. Si tienen antecedentes, por ejemplo, de problemas de percepción o fonológica o percepción visual. ¿Sí? Profesor, yo tengo mi inquietud con ese tema del bilingüismo en los niños. En alguna ocasión había escuchado que no era bueno que un niño aprendiera sus dos idiomas o empezar a familiarizarse con los dos idiomas sin desarrollar su lenguaje. ¿Esto puede llegar a afectar en algo? Sí, claro. Mira, lo primero, por lo general nunca hay respuestas de todo o nada. ¿Sí? De blanco o negro. En la ciencia, por lo general, las respuestas son relativas. ¿Sí? Y eso, pues, a ratos incomoda porque uno quisiera tener una verdad absoluta, pero eso no funciona así. ¿No? Entonces, depende. ¿Sí? O sea, la influencia positiva o negativa del bilingüismo depende de muchas cosas. Depende, primero, de los tipos de lenguajes que se están usando. Si los lenguajes son más o menos similares, por ejemplo, los lenguajes latinos, no hay tanta influencia. ¿Sí? Porque las correspondencias fonológicas son más o menos similares. ¿Sí? Y estructuras gramaticales son similares. La conjugación de verbos es similar. ¿Sí? Incluso las raíces morfológicas y léxicas son similares. Entonces, italiano con español. Entonces, uno no esperaría que hubieran tantas, una influencia tan radical y tan marcada. Ahora, si entre más diferentes sean los lenguajes en su estructura gramatical, por ejemplo, un árabe con un español, pues, el efecto va a ser más diverso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma como se conjugan las palabras, incluso hay lenguajes donde no hay tiempos verbales y en otros sí hay tiempos verbales. ¿Sí? Creo que, por ejemplo, los árabes no tienen ciertos tiempos verbales que nosotros usamos. Hay lenguajes, la forma de escritura cambia. Bueno, los fonemas, los léxicos, bueno. Entonces, entre más diferentes sean los lenguajes, el efecto va a ser más diverso. ¿Sí? No quiere decir que el impacto va a ser mayor, sino que es diverso. Es decir, que abre el avenico de posibles resultados en el desarrollo. ¿Sí? ¿De qué depende esa diversidad? Depende de la genética de los niños en términos de percepción de fonemas, de desarrollo de habilidades visuales, de desarrollo de diferentes habilidades. ¿Sí? Si, por ejemplo, tiene genes de riesgo para el desarrollo fonológico, o sea, para que se cablen las estructuras del óvulo temporal y que vaya a ser que tú percibas, no percibas también los fonemas. Entonces, la gran diferencia entre lenguajes va a ser que se agudicen los problemas de desarrollo fonoarticulatónico. Porque es más desafiante. ¿Sí me hago entender? El efecto del bilingüismo, entonces, también es dependiente de la genética de los niños. ¿Qué configura? El neurodesarrollo. Entonces, no se puede hacer una regla para todos los niños, sino para, dependiendo de qué genes tengas. Y que, a una proporción, le va a generar mayor desafío. Si tienes unos genes que promueven el cableado temporal y que puedes desarrollar mejores habilidades de discriminación fonoarticulatoria, entonces, esos niños se van a ver beneficiados. Porque van a ser capaces de percibir un espectro más amplio de fonemas y desarrollar una capacidad orofacial para articulación fonémica mayor que otros niños. Entonces, en ese sentido sería una ventaja. Si lo que, para unos, dependiendo de sus genes y su neurodesarrollo es una ventaja, para otros va a ser una desventaja. Otro factor que puede influir, entonces ya llevamos dos factores. La genética, que influye sobre el neurodesarrollo, y las características de las lenguas, de los idiomas. Otra cosa, depende del valor cultural. ¿Qué tú crees que es valioso desarrollar? ¿Qué habilidades se rescatan dentro de esa cultura? Por ejemplo, en nuestra cultura actual, se le da demasiado valor a las habilidades ejecutivas, principalmente de memoria de trabajo, o sea, al procesar como máquinas, información y responder con fluidez y rapidez, problemas. Y en esa medida, principalmente, en muchos niños que no tienen problemas de neurodesarrollo, tener dos contextos lingüísticos diferentes, dos lenguas, va a promover el desarrollo de algunas funciones ejecutivas, principalmente cognitivas. Entonces, son niños que suelen tener puntajes más altos en memoria de trabajo, en fluidez verbal, en flexibilidad cognitiva, ¿sí? Entonces, algunos dirían, por eso dicen que se hacen más inteligentes, pero porque estamos hablando de la inteligencia en función de eso. Pero si tú tomas como valor que las personas usen estructuras gramaticales, entonces, estos niños se van a ver más perjudicados, perjudicados, porque el costo va a ser que tú no usas adecuadamente las estructuras gramaticales de ninguna de las dos lenguas. Entonces, cuando hablas, mezclas, la forma como se construyen las oraciones o los discursos de las dos lenguas, y eso cambia. ¿Qué pasa en muchos niños, por ejemplo, latinos, o en niños que viven, por ejemplo, en muchos migrantes? ¿Sí? Que los dos papás, por ejemplo, hablan de, o en la casa se habla de una forma en el colegio de otra. Y ustedes ven esos lenguajes que son mezclados léxica y gramaticalmente, y suenan raro. Y si tú necesitas hablar fluidamente y con una estructura de pensamiento, también, por ejemplo, la estructura gramatical influye sobre la estructura de pensamiento. ¿Sí? Entonces, si tú necesitas usar esas herramientas, entonces vas a verte perjudicado. ¿Sí? ¿Ves la complejidad de la respuesta? Por eso siempre vas a encontrar literatura a favor y literatura en contra. ¿Qué es lo prudente? Depende de las características del niño, depende de las características de los padres, depende del contexto, se puede promover o no, el bilingüismo temprano. Y depende de lo que quieras desarrollar. ¿Te queda, si está un poco más claro? Sí, señor. Qué pena no darles una respuesta sencilla y contundente, pero esto es la complejidad del desarrollo humano. Bien. Entonces, siempre vas a encontrar las dos posiciones y es una pelea que no termina, porque no hay una respuesta única. Hay defensores y detractores del bilingüismo temprano. Bien. Pero si son niños pobres, si son niños con deficiencias alimentarias, si son niños, sí, pues el bilingüismo temprano también es, va a generar una exacerbación de problemas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque tienen más riesgos. Bueno. Convertir grafemas a fonemas, entonces, bueno, esto es lo que ya mencionamos hace un momento, ¿se acuerdan de la carga tensional? Entonces, convertir grafemas, o sea, usar la ruta fonológica, es exigente. Esto fatiga, esto genera estrés. Entonces, es probable que los niños se cansen muy rápido al principio cuando no han automatizado la lectura, porque usan demasiado la ruta fonológica. Entonces, debes intercambiar en tus didácticas espacios para desestresarte, para descansar. Niños de cuatro o cinco años, después de estar diez minutos haciendo conversión grafema a fonema, están exhaustos. ¿Sí? Y ya después de eso, pues comienza. Entre más se te fatigues, más errores vas a cometer. Y, pues, aquí también hay diferencias individuales. Hay niños que se fatigan más rápido que otros. Hay factores como la hora del día. Entonces, cerca, después del mediodía, va a ser muy difícil hacer conversión grafema a fonema, porque hay menos disponibilidad de recursos. Entre las ocho y las once del día va a ser el momento más idóneo para hacer conversión grafema a fonema, por disposición de recursos atencionales. Entre las cuatro y siete de la noche también. Es para que hagan sus didácticas, para que elijan cómo organizan los calendarios de esos muchachos. Yo creo que ya todo esto lo dije. Léanlo y me dicen si no está claro. Y yo tomo tinto mientras tanto. ¿Es claro? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto de la automatización? No, señor. Eso se puede realizar cuando se hace práctica, ¿no? Cuando empieza el niño, practica y practica, practica. Ya se hace de una manera, como ya es adulto, o sea, tú ya lees la palabra más. No es tan detenido ese proceso que el niño empiece a silabiar para leer la palabra y entenderla si no se hace más rápido. Un objetivo de la enseñanza de la lectura debe ser la automatización. Debes tener dentro de tus objetivos automatizar el reconocimiento léxico. Tú, de acuerdo a tu modelo pedagógico, eliges en qué momento haces esa automatización. Si estás comenzando de la sílaba hacia la palabra y hacia el discurso, la automatización va en el medio, ¿no? O sea, primero la sílaba y vas a automatizar cuando reconozca palabras. Sí. Si comienzas por la palabra, entonces automatizas antes de reconozcar las sílabas. ¿Cómo lo decido? Dependiendo de mis niños, de sus habilidades, de la edad. Y que tú puedes estar utilizando en el aula un método. Yo puedo estar diciendo, voy a ir de la sílaba a la palabra, pero hay niños que no te dan y le cambias y sí puede. Entonces hay que tener también la diversidad de manejarle la habilidad que tenga. Total. No hay que exigarse en solo método. Perfecto. Muy bien. Lo que te digo, ajustarlo a las características del niño, individualizarlo. ¿Sí? No casarse con una sola forma. Y eso es difícil porque muchos dicen, no, tiene que ser así. O muchos papás. ¿Sí? Los surfers son un poco flexibles en esa enseñanza. Y yo iba a decir algo y se me olvidó. Aquí hay, por ejemplo, cosas con las cuales tienen que luchar, ¿no? Del reconocimiento léxico. Que es el problema de las cartillas tipo Nacho. Que usan un léxico que no maneja al niño. Y muchas veces el apoyo visual distrae. Entonces, muchas veces la automatización, uno debería pensar si debe ausentar los apoyos visuales de los objetos para la automatización de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué el niño nunca usa la palabra pelota? Si no utiliza balón. Y tú quieres enseñarle a que automáticamente dice el reconocimiento de la palabra pelota. ¿Es que dice ahí? Balón. ¡No! Dice pelota. ¿Sí? Sobre eso hay varios memes. Sí, hay videos incluso. Entonces, tengan eso cuidado, ¿no? Entonces, muchas veces el niño no usa las palabras que están en la cartilla. O sea, el léxico para él de la palabra, del dibujito de la cartilla, es otro. Entonces, aquí lo que vamos a generar es confusión. Entonces, por ejemplo, acá vemos. El lector principante, ¿cómo comienza? Entonces, muy silábico, ¿no? Me gusta mucho. ¿Sí? Se demora. El lector experto comienza a saltar el reconocimiento. Me gusta. Como un solo reconocimiento léxico, ¿no? Casi que esto lo une. Y eso, por ejemplo, le cuesta muchísimo entenderlo en algunos lenguajes porque pegan las palabras en su léxico fonológico también, ¿no? I like it. I like it. ¿Sí? Entonces, pegan todo. Mucho la lectura. Listo. La conciencia fonológica. ¿Es una habilidad? No sé. En este libro de dejar, de cómo leemos, dice que un objetivo también es desarrollar la conciencia fonológica. Yo no sé hasta qué punto, pero bueno, aquí se los dejo porque es un concepto que se usa muchísimo. Yo creo que es necesario cuando hay problemas de lectura. Pero no siempre, pero no siempre creo que el objetivo es ser que las personas sean conscientes de cómo suenan todos los fonemas. Puede ser que uno lea de forma léxica sin detenerse en cada uno de los, sin ser consciente de cada fonema. ¿Sí? ¿Sí? Bien. El reconocer de qué es la conciencia fonológica implica una función ejecutiva para reconocer de forma voluntaria los componentes sonoros del lenguaje. ¿Sí? Y hay al menos tres tipos de conciencia fonológica, o tres formas de ser consciente de los sonidos del lenguaje. Reconocer los sonidos más básicos, que serían los fonémicos, los fonemas. ¿Sí? ¿Cómo suena la? Ta. Ta. ¿Sí? Y muchos niños incluso que tienen problemas que comienzan a sienten y se hacen ta, ta. Yo no soy bueno porque tengo problemas fonoarticulatorios. Yo creo que ya las fonos se han dado cuenta de eso. En un café de terapia. Ajá. Bueno. Soy lenguizopa. La conciencia silábica ya no es solamente los sonidos más individuales, sino ya cómo suena la sílaba. Entonces no es un, a, sino ma. Y la conciencia léxica, cómo suena la palabra. ¿Sí? Y ustedes, cuando rehabilitan, entrenan, pueden trabajar los tres tipos de conciencias. La fonémica, la silábica y la léxica. Y si hay problemas, deben trabajar los tres. Entonces, ¿hasta hay alguna pregunta de esto de la conciencia fonológica? ¿Algún comentario? No, no, señor. Bien. Sí. Entonces, el entrenamiento de esta conciencia solo debe, se debe hacer si el niño es capaz de automonitorearse. O sea, para ser consciente de cómo suenan, es importante que tú sepas que tú existes y que tú sepas que tu conducta puede ser observada por ti mismo. Lo cual es un desafío grande que no lo logran los niños antes de los seis años, más o menos. ¿Sí? Hay variaciones individuales, pero hay que tener paciencia. Es una habilidad que, además, es una habilidad, no es una habilidad innata, ni que se desarrolle espontáneamente, ni que esté dentro de la cabeza. Es algo que se aprende. Entonces, para enseñar la conciencia fonológica necesitas que primero hacerlo con otras personas. O sea, que una persona te haga reconocer cómo suena, o sea, hacerlo con un maestro, con un terapeuta, con un papá o algo así, que reconozcas con esa persona cuando se hace bien y cuando se hace mal. Y luego, que eso sea automatizado con esa otra persona, se puede hacer solo. Y se usa el lenguaje como consignas. O sea, se pasa de un plano interpsicológico, interindividual, a un plano intrasicológico, individual. ¿Sí? Recuerden, digo, esto. Deben haber nociones de sí mismo y hay capacidad cognitiva. Y también depende mucho de qué tanta atención. Esto genera mucha sobrecarga cognitiva también poder autovigilarse, automonitoriarse. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Y cansa, también fatiga. ¿Qué puede ser muchas veces más útil y no fatiga tanto? La heteroconciencia fonológica. ¿Qué quiere decir? No, o sea, ser consciente de cómo son los fonemas y cómo funciona en otros. Porque esto libera un poquito el estrés y la fatiga. Esas son las estrategias que pueden usar. Es poner al niño que observe cómo otros niños leen. Y mirar si leen bien o mal. ¿Sí? Bien. Son estrategias que pueden usar. Modelos neurobiológicos de la lectura. Entonces, hasta aquí lo neuropsicológico. Ahora vamos con un poco cuáles son los datos neurobiológicos. Entonces, ya que está un poco en las lecturas. Ah, no puede ser. Bueno, no importa. Acá queda una imagen tapada, las animaciones. Entonces, tenemos áreas que están funcionando de forma separada y que se van a conectar para poder aprender a leer. ¿Sí? Entonces, áreas de reconocimiento de formas. Áreas para análisis de integración multisensorial. Y áreas de preparación y producción de movimientos orofaciales. ¿Sí? Remotoras. Esas áreas son independientes y tienen que converger para aprender a leer. Leer. ¿Listo? Cuando convergen, se forman estos circuitos. Entonces, vean. Acá se los voy a describir. El número uno sería los componentes visuales. ¿Para qué? ¿En qué participan? Percibir. ¿Qué pasa si se dañan? No puedes ver. O tienes alteraciones sensoriales. ¿Sí? Que es, obviamente, si no puedes, si tienes alteraciones sensoriales, pues no vas a poder ver. Entonces, tienes que remitir al neurólogo, al optómetra o al oftalmólogo para ver qué está pasando. Segundo. Áreas de reconocimiento de formas que son específicas para la lectura. Que son el de WFA, en alguna de las lecturas, de World for Media, o en otra lectura los llamaban como el Airbox. Que sería esto. ¿Sí? Ahí está. Recuerden, esta zona se desarrolla a partir de las áreas. O sea, en un principio esto no era el Airbox. En un principio esto era áreas sensibles para objetos socialmente relevantes, principalmente caras y cuerpos, ¿no? Entonces, estas neuronas, en un principio del giro occipitotemporal, en bebés de dos años, de tres años, están funcionando para reconocer caras, cuerpos y objetos de su vida cotidiana. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? O sea, dado que hay unas áreas fonológicas en el hemisferio izquierdo, es probable que éstas se presionen para percibir objetos altamente relevantes en el contexto social. Van a ser palabras y letras. Entonces, pasa de ser el área de las formas sociales a ser el área de las palabras y el área de las letras. ¿Sí? Así surge. ¿Qué área es? Giro fuciforme y giro occipitotemporal. Lóbulo temporal inferior está corriente. Si hay alteraciones en estas áreas, de neurodesarrollo, lesiones, lo que sea, ¿qué vamos a tener? O ceguera para letras, alexia pura se llama. ¿Sí? O dislexias visuales, dislexias léxicas. No reconoces palabras, no reconoces letras. ¿Sí? O puedes tener también otros síntomas comórbidos. Alteraciones para reconocer lugares, alteraciones para reconocer nocias, disnocias, ¿sí? Reconocimiento de formas. Prosopagnosia evolutiva, es decir, alteraciones para reconocer rostros propios y ajenos y familiares y no familiares. Todo eso lo pueden evaluar y van a ser como evidencias adicionales. ¿Hasta ahí vamos claros? Si tienen preguntas, me avisan. Ok. Bien. ¿Está más claro lo que leyeron con esta explicación? Sí, sí, señor. Bien. Además, que era la lectora en inglés, con el traductor no queda muy bien, que digamos. Sí, 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 sí. ¿Por qué también implica comprender estructuras gramaticales? Ahí la gramática es importante para conservar la semántica y también el componente léxicos. Si el uso de las palabras cambian en algunos contextos. Entonces, el traductor no conserva completamente la estructura gramatical, o sea, no la traduce bien, entonces, deforma el significado y además, como es un contexto técnico, deforma también el significado léxico de algunas palabras. Entonces, incluso, nunca va a ser posible tener un traductor completamente certero. Pero hay buenos trabajos, los algoritmos han avanzado mucho. Bueno. O sea, implica siempre saber un poquito del tema. ¿Sí? Porque en últimas teorías es el que entiende, no el traductor. El contexto que le das al significado. Lo siguiente sería el giro angular y toda esta vertiente, mírenla. ¿Sí? Esto sería la ruta del qué, que en alguna vez, ¿se acuerdan que cuando vimos el sistema visual vimos el qué son las cosas? Esto tendría que ver con esto. ¿Sí? Y es acceso semántico. Entonces, este componente de acá, si se miran, este componente, esta unión occipito-temporo-parietal, esta región, el giro angular que está acá, el surco temporal, o sea, no el giro, sino el surco temporal posterior, va a ser muy importante estas zonas, esto que coincide con lo que muchos llaman área de Bernique, va a ser muy importante para transformar lo visto, el léxico y lo oído, el fonema, o el grupo de fonemas, a significados, para hacer la conversión léxico-semántica, o el acceso semántico, o hacer la conversión fonológica o léxico-auditiva a semántica. Por eso, muchas veces daños en esto pueden llevar a problemas de comprensión, como a las afasias de comprensión. Alteraciones en el cableado de esto, en el neurodesarrollo de estos circuitos, pueden llevar a dislexias de tipo fonológicas y léxicas también. ¿Hasta ahí estamos claros? Y esto se distribuye hacia esta vertiente, giro temporal inferior, giro temporal medial, y componentes prefrontales, ¿sí? Y unas redes un poco más globales para construir el significado. Si yo estoy leyendo cosas que escriben algo visual, esto me va a reclutar áreas visuales para poder reconstruir las memorias visuales. Si esto habla de verbos, por ejemplo, me va a reclutar zonas motoras, porque los verbos implican movimiento, ¿sí? Si me habla, por ejemplo, del olor del café recién tostado, lo están oliendo, y recluta áreas asociadas con las memorias olfativas. El significado es muy diverso. No hay un lugar del cerebro donde está el significado. Implica reactivar casi todo el cerebro. Componentes mediales para significados emocionales y demás. Bien, el cuarto será esto que está en... Ay, acá la puse mal porque no es esto amarillo, sino debería ser esto naranja. Entonces, la repetición y la reactivación fonoarticulatoria. Entonces, miren, este es el giro temporal superior, ¿cierto? Y estas serían áreas, principalmente estas de acá, están implicadas en la percepción de fonemas. Si se daña, pues vas a tener algo que se conoce como sordera pura para palabras, y es que no puedes escuchar el lenguaje. Y si tienes problemas de desarrollo, vas a tener disfacias asociadas a la incapacidad para percibir sonidos del lenguaje. ¿Sí? Ahora, esto se va a comunicar con áreas más posteriores para cada vez percibir léxicos auditivos. Y aquí, entonces, el acceso a esa flechita que ven acá, el acceso del léxico auditivo a la semántica. ¿Sí? Y este bucle va a ser muy importante para repetir los fonemas. Entonces, la memoria de trabajo fonoarticulatoria, ¿se acuerdan? Entonces, cada vez, porque percibir un fonema implica repetirlo. Bien, estos son los diferentes circuitos que en un principio, cada uno de esos puntos está segregado, y con el neurodesarrollo, y con la educación, y el entrenamiento, se conectan. Y esta región parietal superior, va a ser, y toda esta región hacia acá, que no están las flechitas que deberían estar también, todo esto hacia acá, va a ser importante para controlar el movimiento de los ojos, hacia donde tenemos que atender la orientación atencional. Bien, ¿qué más falta acá? Aquí no está, aquí debería estar nuestro cerebelo, en esta parte, que es importante para automatizar la lectura. ¿Sí? Y el circuito frontoparietal, o sea, de acá hacia atrás. ¿Sí? Entonces, esta parte hacia atrás va a ser muy importante para planificar y monitorear lo que estamos haciendo, que estemos leyendo bien, ¿no? Entonces, esta parte hacia adelante para cambiar el foco atencional. Y ir cambiando de renglón en renglón, y para vigilarlo, esta parte de acá hacia acá. ¿Sí? La parte ejecutiva de la lectura. Entonces, leer bien, miren todo lo que implica, ¿no? Bien, y todo eso se desarrolla como en 10 años de entrenamiento. Para leer bien, comprender. Y en últimas es recablear y reconfigurar el cerebro. Es moldear. Entonces, ustedes son esculturas de cerebros lectores. Un resumen de todo lo que acabo de decir. Entonces, no lo voy a repetir, se los dejo ahí. Para que después puedan volver a esto. Más de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo está el procesamiento? Entonces, ustedes para leer. Y son procesos paralelos, ¿no? Entonces, reconocen formas. De aquí, depende qué hacen. Si se usan la ruta léxica, se irán de acá. Acá. ¿Cierto? Y luego, acá. Y si vigilan. Esto. Si usan la ruta fonológica. Comenzarán de acá. De acá. Ay, qué pena. De acá a acá. 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 Y vuelve por acá. Todo esto en paralelo. Y por lo general, estamos usando en paralelo todos estos procesos. Tiempo real. Bien. Como algunas conclusiones. La lectura recibe las zonas usadas para otras cosas. Para escuchar. Para percibir. Aprender a leer implica reconfigurar el cerebro, ¿sí? O sea, el cerebro no está configurado para leer. Y toca configurar. Se debe generar y fortalecer las conexiones entre áreas visuales, fonológicas, motoras, ¿sí? Por lo tanto, cualquier alteración en esas habilidades altera la lectura. Comprender la lectura implica una red muy grande. Que implica memoria, planificar, controlar, imaginar, actuar. Por eso, leer de forma comprensiva toma tanto tiempo. Más o menos, ¿a qué edad los niños pueden leer un párrafo y entender lo que dice el párrafo? Yo creo que el tercero de primaria. Sí. El segundo o tercero, ¿cierto? Más o menos siete. De siete a nueve años. Ajá. De entre siete a nueve años. Es raro, más o menos, ¿sí? Y ahí les va dando parámetros. Si un niño a los nueve años no entiende el significado de un párrafo y los otros niños sí, hay problemas. Siempre es en comparación con los niños de su edad y de su contexto. Sí. Esto es un poco de cómo la lectura transforma como completo el cerebro. Entonces, los cerebros de las personas que son lectoras y las que son analfabetas son muy diferentes. ¿Sí? Y entre más habilidades de lectura, entre más rápido leas, tu cerebro va a ser un poco diferente. ¿Sí? Entonces ven la diferencia entre lectores tempranos y lectores tardíos. Y es la cantidad de palabras por minuto. Lo mismo. Cortesa, esto muestra. Y que esto está relacionado. Entonces, miren que la habilidad para reconocer rostros disminuye en la medida que aumenta la capacidad de reconocer palabras. Es el costo evolutivo de reconocer palabras es dejar de reconocer un poco caras. ¿Por qué? Profe, yo dejé de ver la presentación. Sí, estoy viendo. Estamos viendo una de lo uno. ¿Tienes compañeras? Sí. ¿Lo que fue Inés? Ya. Ya. Qué pena, no sé por qué se cambió. Ahora sí. Bien. No, no, yo fui que presioné algo aquí por callar el... Ah, me estás saboteando la clase. No, no. Llegamos, entonces. De nuevo, miren. La activación del cajón de palabras y letras está en función de la cantidad de letras de palabras que lees por minuto. ¿Sí? Entonces, las personas que más palabras leen por minuto son las que mayor activación tienen en el cajón de letras. O sea, reconocen palabras muy rápidamente. Y son las personas que aprendieron a leer más tempranamente y que son mejores lectores. ¿Sí? Bien. Y una consecuencia es que esta zona deja de activarse para reconocer caras. Entonces, las personas que aprendieron a leer tarde o que no leen, que son alfabetas, poco usan la zona de cajón de letras para ver caras. Y las demás no. Entonces, se pierde eficiencia en el ver caras. En la medida en que se gana eficiencia en ver letras. ¿Sí? Reconocer letras y palabras. Recuerden que en el desarrollo, el desarrollo no son ganancias. El desarrollo son ganancias y pérdidas. El desarrollo no es una línea recta. Así como no ganan las cosas, pierden otras. Por ejemplo, cuando tú ganas, la capacidad de discriminar los ponemas de tu lengua materna, pierdes la capacidad de discriminar los ponemas de otros lenguajes. ¿Sí? Bien. Y es más o menos hacia acá. Todo esto es de la lectura esa que estaba en inglés, ¿no? Entonces, vemos también la activación de diferentes zonas, que cómo cambia en sí, en las capacidades que tienes, de la activación hacia palabras habladas. También es mucho mayor en las personas que aprendieron a leer tempranamente y que son muy buenos lectores. ¿Sí? Y aquí vemos cómo se han activado diferentes cortezas, ¿no? Esto es más de lo mismo. No voy a... Simplemente sigue hablando de lo mismo, ¿no? Cómo las habilidades de lectura influyen necesariamente sobre el funcionamiento cerebral. ¿Sí? Esto es un resumen de lo que conté más atrás. Y son las dos rutas, ¿no? Entonces, la ruta fonológica y la ruta léxica. Entonces, vemos la ruta fonológica, acá en rojito, que hace estructuras activarían, y la ruta léxica.